Hey what's up YouTube, each week we take your request on what you would like to learn in Spanish This week it's about reflexive verbs, are you ready? Esta canción te explica como usar los verbos reflexivos Es un cuento, ven conmigo Me despierto, a las 6 de la mañana, prendo la luz y me levanto de la cama Voy al baño, y me ducho, me lavo el pelo, me gusta mucho, me seco Me afeito lentamente, me peino, me cepillo los dientes y me miro en el espejo Ah, calidad, es un día de verbos reflexivos Ah, calidad, es un día de verbos reflexivos Regreso a mi cuarto y me visto, me pongo la gorra y estoy listo Voy a la cocina y me siento, desayuno, muy lento Me siento feliz, hoy no tengo escuela y ya me voy A la casa de mi abuela Vámonos Apúrate Es un día de verbos reflexivos Es un día de verbos reflexivos Después de un día muy largo, me siento muy cansado Me acuesto en la cama y me duermo sin drama Fue un día de verbos reflexivos Fue un día de verbos reflexivos We're out Thanks YouTube ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.